El Ikebana, conocido en occidente como arte floral japonés, se traduce literalmente por flores colocadas vivas o hacer vivir las flores. Atendiendo su significado, su práctica trasciende el arreglo floral para ser una común unión con la naturaleza, una apreciación de lo efímero de la vida y de la belleza en su sentido más amplio. Como arte milenario, se ha adaptado a lo largo de los siglos a las diferentes necesidades y tendencias, más que complementando o ampliando, habiendo diversificado su orientación. En ese sentido, ha pasado de ser una práctica de ofrendas rituales o equilibradora de ambientes a un ejercicio meditativo o de simple expresión artística. Sin confrontar unos objetivos con otros, en muchos casos compatibles, su práctica se popularizó durante el siglo XX con el advenimiento de escuelas modernas, que rompiendo los cánones clásicos, adaptaron sus principios y estructuras a la modernidad, así como al mundo globalizado. Este fenómeno, sin embargo, dejó relegado a unos pocos estudiosos y conocedores las profundidades de un arte ingente y complejo. Es propósito de estos minutos introducir superficialmente a la esencia tradicional del arte, no sólo históricamente, sino en los principios estéticos y filosóficos de este genuino arte. La admiración de las flores es inherente al ser humano. Desde los albores de la humanidad se empleaba material vegetal para honrar a las divinidades o acompañar a los muertos. En el Japón, el uso de flores, llamadas de haná, entendidas en un sentido tan extenso como prácticamente la totalidad del mundo vegetal, se remonta a orígenes remotos. Crónicas de los siglos VIII y IX hablan del empleo de flores en celebraciones y efemérides. Parece que los orígenes de los arreglos florales japoneses proceden de lo que fueron llamados de yorishiro, como el empleo de ramas del árbol llamado sasaki con shide, trozos de papel, empleados para atraer espíritus. Así también las ofrendas florales colocadas en altares llamadas de kuge. Inicialmente, las ofrendas florales procuraban obtener respuestas de las divinidades en lo que se refiere a buenas cosechas o estaciones prósperas. Durante el periodo Heian, las flores se popularizaron entre la clase cortesana. Ya en el periodo Kamakura, a partir del siglo XII, se puso de moda los shimodai, literalmente isla pedestal, para adornar las verandas y que se montaban en una caja con un pino y otra especie estacional, tratando de representar la escenografía del monte Horai, la tierra de los inmortales, cita en una isla aislada. Esta escenografía sería la génesis de la estructura que definiría el estilo Rika. Sin embargo, no es hasta este momento que se empieza a utilizar el nombre de Tatebana o Tatehana, flores en vertical, sin ninguna alusión todavía al término de Ikebana. Es en pleno siglo XV, conjuntamente con la llegada del estilo arquitectónico llamado de que canonizó los Tokonoma, pequeñas alcobas, citas en las salas de invitados, llamadas de que se desarrolló el empleo popular del entonces incipiente Ikebana. Los Tokonoma debían contar con el el conjunto de tres objetos devocionales, siendo uno de ellos un arreglo floral. Con esta popularización y conjuntamente por el ascenso de la apreciación artística durante el periodo Muromachi, que el arte comenzó a dar pasos agigantados. Se comenzaron a desarrollar las primeras obras escritas e ilustradas de la materia, así como se desarrollaron diferentes vertientes y estilos. Durante varios siglos el Ikebana se desarrolló enormemente. Precisamente a comienzos del periodo Edo, siglo XVII, se conformaron las principales escuelas tradicionales, que estructuraron los tres estilos clásicos principales. Rikka, que emplea los mismos carácteres que el propio Tatebana, y que significa flores erguidas. Nageire o Nageirebana, literalmente flores que se meten lanzadas o dejadas caer. Estilo que se vinculó irremediablemente al Chabana o los arreglos austeros empleados en Chanoyu, ceremonia del Té. Shoka, que emplea los mismos carácteres que Ikebana, y que literalmente significa flores vivientes, con origen en el Nageirebana. Basados en esos estilos, se generaron versiones más modernas, influenciadas por nuevas corrientes, que simplificaron y modificaron los cánones de las escuelas, con apreciaciones estéticas semejantes, pero con reglas únicas de cada tradición. A finales del siglo XIX, Japón sufrió un gran cambio social. Su sistema feudal implosionó, dando paso a una nueva era imperial. Estos cambios tocaron muy profundo en la sociedad japonesa, y no quedó ningún sector sin que sufriera adaptaciones o nuevas corrientes de pensamiento. El Ikebana no fue una excepción, y nuevas escuelas surgieron cambiando desde el equipamiento, las herramientas, las técnicas, hasta reglas que habían permanecido inalteradas por siglos. De ahí surgieron estilos modernos como el Moribana, literalmente flores apiladas, o los aún más iconoclastas como el Jiyuka, estilo libre, más preocupado por la expresión libre del artista que por la manutención de los cánones estéticos y simbólicos clásicos. De estos últimos surgieron variaciones como el paisaje, conocido de Shakei, influenciado también por formas como el Futakabu Ike, del Shoka clásico, y su evolución, entre muchos otros. El Ikebana pretende apreciar la naturaleza tal cual es. El maestro de Ikebana puede componer una obra viva que deleite a los moradores de una residencia o espacio, como a los invitados o visitantes, pues la presencia de la obra brinda la esencia de la naturaleza, la comunión entre la semilla de la vida exterior en el interior. Clásicamente, el Ikebana, en lo que se refiere al estilo Shoka y también al Nageire, era compuesto por una única especie vegetal, llamado de Issuike. Más tarde se introdujeron estilos Nishuike y Shansuike, es decir, de dos y tres especies. Este hecho potenciaba la austeridad en las formas y en los colores. La audacia de color debía ser siempre moderada, para no ofender el entorno. De la misma forma, el empleo de especies diferentes debía relacionarse amistosamente, no competir, haciendo que cada uno tuviera su hueco, su relevancia, como en la naturaleza misma. Recordando la importancia de que las especies sean las adecuadas estacionalmente. Error difícilmente de cometer en la antigüedad, pero habitual en los días actuales que se disponen de flores frescas todo el año. El estilo Rika, por su parte, evolucionó desde aquellas formas prototípicas y sencillas hacia distribuciones más complejas de Yakueda, o distribución espacial de las ramas. El protocolo espacial de estas ramas distribuye al menos nueve principales, que se corresponden inseparablemente con una distribución concreta del nacimiento o partido de las ramas, llamada de Sashiguchi. En estilos como el Shoka, este Sashiguchi debe ser lineal, generando una idea de limpieza desde la base, como un tronco único, llamada de Mizugiwa. La distribución espacial, tanto en el plano frontal como en su profundidad, nos presenta una geografía viva, con sus picos altos, bajos, colinas, cascadas, ríos, el océano, etc. Estéticamente, el Ikebana se rige en una primera estancia por el principio de tres, compuesto por ten, cielo, chi, tierra y yin, humanidad. Estos tres espacios simbólicos forman una estética triangular, planimétrica y volumétricamente, carente de simetrías, paralelismos o alineaciones. Sin embargo, cada escuela desarrolló su propia forma de presentar esta realidad última establecida dentro de los Yaku Heda. Morfológicamente, los materiales empleados pueden ser clasificados por puntos. Nos demarcan un área concreta y limitada en el espacio. Por ejemplo, pequeños frutos, vallas, pequeñas flores. Líneas. Nos trazan un itinerario, una forma, un camino. Por ejemplo, ramas estilizadas, hierbas. Superficies. Trabajan un plano, frontal, lateral, etc. Como por ejemplo, hojas, algunas flores, etc. Masas. Crean volumen, presencia. Por ejemplo, flores, agrupaciones de hojas como las arciculares, etc. El balance o la presencia de uno de ellos nos dará la identidad estructural del arreglo. Atendiendo a las especies, es de vital importancia conocer las especies vegetales. Se debe diferenciar por un lado, quimono, materiales arbóreos. Kusamono, materiales herbáceos. Tsuyomono, materiales difícilmente de identificar como árboles o hierbas. Por otro lado, también se clasifica los Rikumono, plantas que crecen en tierra. Mizumono, plantas que crecen en o en los márgenes del agua. Suirikutsuyomono, plantas que pueden vivir en ambos medios. Algunos estilos, como el Nageire y los modernos, pueden disponer de diferentes disposiciones de sus Yakueda, dependiendo del tipo de arreglo que realicemos. Algunas formas empleadas son vertical, vertical acentuada, inclinada, simétrica, cascada o mecida por el viento. Los estilos empleados en Tokonoma, como el Shoka y el Nageire, poseen además una disposición de los elementos basada en si el Tokonoma es Hongate o Gyakugate. En Hongate, el Kamisa, donde se coloca el Kakemono con el Shodo o Sumie, se encuentra a la derecha, así como el Fushoin y la ventana donde entra la luz. También es el punto donde se situará el invitado por ser el lugar de honor. El Ikebana se colocará a la izquierda del Tokonoma, haciendo que la luz incindra de cara sobre él. El Ikebana tendrá que ser en ese caso también Hongate, es decir, de mano derecha, de forma que su cara mire hacia la derecha. Si el Tokonoma fuera Gyakugate, todo se colocaría en forma de espeja, siendo la disposición del Yakueda del Ikebana la contraria. Estos estilos, así como todas las especies vegetales, tienen una cara que llamaremos de Yō, que representará el lado activo, el vivo, el intenso, iluminado, y la opuesta, el In, que representará lo pasivo, la sombra, etc. La disposición de los materiales tiene que vigilar el equilibrio de ambos lados, para obtener el balance natural de la energía que emana el propio arreglo. Técnicamente, cada estilo posee sus propias técnicas independientes, de las empleadas en los otros estilos. Sin embargo, el Ikebana puede sintetizarse en el dominio de cinco técnicas fundamentales, conocidas como los cinco detalles en Ikebana, que son. Primero, selección de las ramas, la búsqueda e identificación de los materiales, entrar en una comunicación introspectiva entre el Ikebanaca y las plantas. Segundo, técnica de corte, normalmente llamada de Hasami Ho, o métodos de cortar con la tijera, así como visando el Mizuage, para un aumento de la vida de las especies empleadas. Tercero, sujección, técnicas llamadas de Tomekata, o forma de fijado, normalmente empleando soportes pesados, como los clásicos Yagen, Shippo, Komi, o argollas, o los más comunes actualmente, Kenzan. En Nageire, estilo que no permite el empleo de soportes, se emplean técnicas específicas como el Oridome, Kiridome, Waridome, Oshikiridome. Cuarto, ubicación espacial y doblado, modelando los materiales para representar la naturaleza en su más singular belleza. Técnicas agrupadas dentro del nombre de Tamekata, como el Oshidame, Kiridame, Neyiridame, entre muchas otras. Quinto, poda, manteniendo la limpieza de la obra y marcando con naturalidad la belleza del conjunto. El maestro de Ikebana debe profundizar en la esencia estética de la naturaleza, apreciando el valor intrínseco del material en particular y en su conjunto, llamado de su uso, es decir, en comprender la vida y apreciar lo efímero de ella. La comunicación con la propia obra y la armonización con ella marcan un camino de desarrollo personal tan singular de las artes clásicas japonesas. De esa forma, el Ikebanaka, practicante de Ikebana, ejercitará cuerpo por la técnica, corazón por la apreciación delicada y empatía con la naturaleza. Mente, por la actividad creativa y espíritu, por la vinculación con nuestro yo superior. Se dice que el maestro de Ikebana posee las siguientes diez virtudes. 1. El arreglo floral une lo alto y lo bajo en la relación espiritual. 2. Lleva nada en el corazón y ello es todo. 3. Sentimientos diáfanos, tranquilos. Se puede alcanzar las soluciones sin necesidad de pensar. 4. Carencia de toda inquietud. 5. Relaciones íntimas y sensibles con las plantas y con la esencia misma de la naturaleza. 6. Ama y estima a todos los hombres. 7. Colma el espacio de armonía y veneración. 8. El verdadero espíritu nutre la existencia. Combina el arreglo floral con el sentimiento espiritual. 9. Armonía de cuerpo y alma. Y 10. No tener importancia personal. 10. Ser discreto y reservado. 11. Liberarse de toda maldad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video